Sin embargo, Funes no ha sido la única localidad que ha querido honrar al santo de los agricultores. Esta mañana en Rada sus vecinos también han querido salir en procesión acompañando a San Isidro Labrador. Esta mañana, en torno a las once y media, Rada Lava comienza sus fiestas de San Isidro. La jornada ha comenzado con el lanzamiento del coche anunciador de las fiestas, en el que los más pequeños han podido disfrutar de los caramelos que se lanzaban desde la casa consistorial. A continuación, se ha realizado la tradicional procesión de San Isidro, en la que alrededor de unos 50 vecinos acompañaban al santo por las calles de la localidad. Debido a las condiciones climatológicas, el recorrido por el que ha transcurrido la procesión ha sido breve, y a mitad de este, el sacerdote de la parroquia de Rada ha bendecido los campos antes de regresar a la iglesia, donde se ha celebrado la misa en honor de este patrón.